Bueno, vamos a hacer un proyecto y entonces aquí teníamos dos líneas de actuación. Una era seguir trabajando con la caja y generar unas cajas, porque las cajas tenían unas limitaciones. Por un lado, pues son volúmenes, ocupan mucho. Por otro lado, 40-40, 40-60, pues tiene un límite, ya un momento en el que ya el grado de actuación es excesivo para ciertas cosas. Entonces, observamos que necesitábamos meter unos ciertos puntos de figuración en todo esto, sobre todo para poder llegar a ser mucho más flexibles. Y generamos un juguete propio, primero eran juguetes y más, de siete piezas. Esto, mirad, fijaros, esta es esta misma sala, ¿no? Aquí estaban jugando los niños, que todos estos bancos se mueven hacia atrás y estábamos proyectando aquí un plano. Bueno, en este caso es la... Esto yo creo que es... Yo creo que esto estamos haciendo un taller con chiquitectos en Madrid, con la puerta de Alcalá. Y empezamos a trabajar de esta manera, comunitariamente. Hay un reto, que en este caso es la puerta de Alcalá, y los niños empiezan a construir siguiendo planos con unas formas. ¿Y cuáles son las formas? Son estas. Entonces ya, vamos a empezar, al mismo tiempo que yo os cuento esta historia, vamos a ir aprendiéndonos ya las piezas, porque a continuación vamos a salir al patio y vais a construir. Las piezas, las geometrías son estas, pues es una limitación que yo siempre comento, que dices, bueno, pues es una limitación a siete piezas, porque me permiten una serie de aparejos, y porque, bueno, considerar que es un sistema limitado por tener siete piezas es como considerar que la música está limitada porque tiene siete notas, ¿no? Entonces tenemos siete piezas, pero ahora veréis que permitimos variar tanto la escala como el material, con lo cual el sistema se hace infinito. Tiene cuatro piezas de geometría rectas, que es la unidad, el cuadrado, es que yo estoy señalando al revés, el cuadrado rojo es un cubo, ya veremos luego el tamaño de este cubo. La pieza I, que está compuesta por dos unidades, la pieza L, que son tres unidades, o una I más una unidad, y la pieza U, que son seis unidades, dos L's o tres I's. Y luego tenemos el apoyo en tres piezas de geometría curva que nos van a venir muy bien, porque son las con las que conseguimos esos puntos que os comento tan importantes de figuración. Bueno, la del medio la llamamos C o Codo, y luego normalmente dejamos que los niños pongan los otros dos nombres. Nosotros por defecto tenemos la interior es la IN y la exterior es la OUT, pero normalmente los niños ponen estos nombres y llaman a una Quesito y a otra Opezuña, y a otra es una Gota o un Tobogán. El caso es que todos tenemos que ponernos de acuerdo en cómo llamarlas, porque cuando empecemos a construir y pidamos una U, una L, una IN, todos tenemos que saber cuál es la pieza de la que hablamos. Aquí, por ejemplo, tenéis uno de los que más utilizamos, que es el que llamamos superlupo, que es por SPAN, y que en este caso la unidad es la antigua definición del litro, es un decímetro cúbico. Son diez, diez, diez. Y en el siguiente paso es cómo conseguir combinar las piezas. Es decir, las piezas se apoyan, no se enganchan entre ellas, simplemente se apoyan, y en caso de que tengamos que unirlas, vamos a recurrir a una tercera pieza, que es una cuña de unión, que tiene forma de cola de milano en este caso, ¿veis? Aquí entraría una pieza, en caso de que haya que unirlas. O utilizamos gomas, y las tratamos así con gomas. ¿Por qué utilizamos estos sistemas? Porque nuestras didácticas son muy dinámicas. Entonces no podemos generar cosas que sean excesivamente dificultosas, porque lo que vamos a hacer es construir y deconstruir rápidamente. No podemos estar ahí con cosas muy complejas que nos frenen luego el desmontaje. Entonces, y hay que trabajar con materiales que sean asequibles, por ejemplo una goma, ¿no? Y que no dañen y tal. Bueno, todo esto deriva en una patente, que después de varios años, pues, claro, yo la patente, y esto es un, vamos a abrir aquí una horquilla de tal, yo la patente la genero porque realmente hay un momento en el que nos llaman en muchos sitios, empezamos a trabajar, a hacer talleres, y tenemos la sensación de que a lo mejor estamos trabajando con una cosa que como es tan básica, igual hasta está inventada, o la industria juguetera ya la tiene trabajando. Entonces es como un, es una autodefensa, ¿no? Es decir, oye, vamos a patentar esto porque igual estamos incurriendo aquí en una intromisión con algún derecho. Bueno, pues no, nadie había inventado esto, era un sistema, además por su escala, era original y se nos concedió esa patente. Ahora nuestros trabajos están en el lado contrario, o sea, están en el sentido, y ahora os voy a explicar, de abrir la patente, es decir, que vosotros seáis capaces de generar estas piezas en la escala que sea. Yo os voy a animar a que las fabriquéis, a que las hagáis en vuestras escuelas, que os combinéis con quien sea, con los de primaria, con los institutos, con Fab Labs si existen, con los pasteleros, con los carpinteros, con... Ahora os voy a ir explicando un poco cómo puede ser esto. Lo que está claro es que las variantes geométricas son infinitas. Y todo lo que os voy a enseñar, mucho de ello está descargado en la web de Sistema Lujo, pues son siempre con las mismas siete piezas que las veis ahí, a un lado. Esta es una ficha tipo de la que tenemos, yo creo que cerca de las 500 a día de hoy. Bueno, pues por ejemplo, pues la botella. Pues la botella es una dinámica que funciona muy bien, se empieza trabajando en el suelo, y luego se hacen juegos de lleno y vacío, y luego se pone lo mismo, pero se construye de pie. Y se les da solo dos cuñas de unión, para que piensen dónde se pone. Porque una cosa que no recomendamos es que todo se llene con cuñas, o sea, que se juegue tipo puzzle, sin pensar. Lo mejor es que se vayan apoyando, ¿para qué? Para que al desmontar sea rápido. Y que tenga solo cuñas para pensar dónde realmente tendrían que ir. En el caso de la botella, solo hace falta poner dos en el cuello. Porque estás haciendo una botella, pero realmente estás haciendo un arco de una ventana, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí que necesitas dos cuñas para generar con la U, y luego ya el resto se monta solo. Bueno, el caracol, tal, tal, el corazón, que introduce la diagonal, ya es un nivel de dificultad añadida. Bueno, todo esto es material de infantil puro y duro. También los juegos de equilibrio, los juegos de esfuerzos, las pirámides, trabajar en plano. Y esta es una máxima que solemos tener siempre, que es que una construcción se hace en diferentes subgrupos. Para que no haya nadie mirando, para que todos los niños de alguna manera puedan participar de la construcción global. Entonces, la pirámide funciona muy bien porque cada uno, bueno, cada dos o tres, trabajan en una línea y luego se van sumando tipo pastel y al final acabas haciendo la pirámide. Una cosa importante. Luego os voy a enseñar una didáctica. Hay miles de didácticas. Cuando salgáis afuera veréis libros que estamos haciendo constantemente con unidades didácticas. Esta, por ejemplo, la acabamos de hacer sobre Oporto. Desde el Oporto tradicional al Oporto vanguardista, para los coles de Oporto. Pero, con esta ficha, yo doy una clase, pero cada uno de vosotros da una clase diferente. Para cada uno de vosotros esta pirámide va a ser una cosa diferente. Algunos lo aplicará porque estáis hablando de Egipto, otros simplemente porque estáis hablando de volúmenes, otros simplemente porque queréis hacer algo cooperativo y os da igual, es una disculpa. Otros os iréis a las pirámides, pero de América. Los profes de geometría lo utilizarán solo desde un punto de vista geométrico. Y luego veréis la cantidad de posibilidades. Esto es un GIF simplemente lupo en un minuto. ¿Qué cosas? Juegos de volúmenes, juegos de arquitectura y música, simetrías, dobles simetrías, el cuerpo humano, construir cuadros, salir a lo natural, la sardina, los árboles, objetos cotidianos, el váter, las puzles, el cohete, movilidad, la bicicleta, los barcos, el submarino, ciudades, letras, nombres, arcos. Tenemos una serie solo de arcos, arcos volados, planos, apuntados, rectos, paleolíticos, grandes construcciones, la torre de Hércules, los castros, los castillos, las torres, los catedrales, o sea, lo que queráis. Entonces, todos los pueblos, todas las provincias, todo el mundo puede construir con sus cajas y estas siete geometrías el puente de su pueblo, la iglesia, tal. Esto era lo que os hablaba cuando me refería a sistematizar algo capaz de llegar a la aldea más remota de cualquier sitio, ¿no? Yo me llaman ahora mismo de los Pirineos, de no sé qué, tal y cual, me planto ahí con la caja y hago la iglesia de allí, ¿no? Y ellos, es un efecto fundamental el poder hacer su iglesia. Luego tienen todo esto para hacer, pero el poder hacer su realidad, poder llegar a ese nivel, es importante. Y luego tener esta idea genérica, ¿no? De decir, bueno, pues hoy tenemos la caja aquí, hoy vamos a trabajar murallas, que estamos con un tema de murallas, que hoy estamos trabajando dentro y fuera, pues vamos a hacer una cosa abstracta, tú estás dentro y yo estoy fuera. Bueno, hay un tema aquí interesante también del guardado, sobre todo con el grande, que es el que más ocupa. Los pequeños no es tan importante y puedes guardarlo a granel, en sacos y tal, ¿no? Pues qué es paletizar todo esto, cómo poder mandarlo... Entonces, nosotros cerramos la unidad en una caja de 60 centímetros de lado, que es lo máximo que permite correos. Entonces dijimos, vamos a ver, ¿cuál es el volumen máximo que yo puedo mandar por correos? 60 centímetros, ¿vale? Venga, pues entonces, hacemos una caja de 60-60 y dentro entran estos 65 bloques. Son como cajas de bombones, que son 5 alturas de 13. Entonces, nosotros lo que hacemos es esto, es decir, el taller empieza con la caja, los niños sacan todas las piezas de la caja, que es lo que vais a hacer ahora vosotros, hacemos lo que llamamos una cantera, que es seleccionarlas por cada tipo, por piezas, todas las unidades, todas las I, todas las L, etc. Y empezamos a hacer retos. Y es una secuencia, otra secuencia, etc. Pero ojo, primero, recordad, la teoría. Dicho y hecho, pero el dicho. Primero vamos a ver de qué vamos a trabajar, qué es lo que vamos a ver, tal, tal. Y después lo vamos a hacer. Dicho y hecho. Esta es la caja, ¿no? Al segundo día ya lo sabe todo el mundo de memoria, con lo cual cuando se termina, se mete todo en la caja y lo meten los niños, claro. Nosotros, nuestros talleres aquí en la Sebane, por ejemplo, los padres muchas veces no ven, ¿no? Es un juego cooperativo, nadie se lleva nada a casa. Eso es muy fuerte. Llegar a un sitio y decir, ah, haces talleres didácticos, sí. ¿Y qué se llevan? Nada. Ah, ¿que no se van a llevar nada? No, no se llevan nada, absolutamente nada. Y es que es más, no vas a ver muchas de las cosas que van a ver, porque eso se queda ahí y es una experiencia. Ellos, a lo mejor como mucho, llegas al final del taller y ves lo último, pero es que no has visto todo lo que hemos trabajado durante la clase y no pasa nada. Hombre, evidentemente luego hay fotos, luego hay tal, 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 y al final se lleva un cuaderno con las fotos y tal, o colgamos en un drive y pues a los padres les encanta, ¿no? Ver el, 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 pero no hay ese concepto de vamos a construir y para que cada uno haga su pieza y se lleva su pieza, ¿no? Aquí hay que construir perdiendo el concepto de propiedad. Bueno, este es el, este es un, es un puente colgante, un puente, en este caso es un puente atirantado, donde mezclamos, todavía seguimos recorriendo las cajas cuando podemos y, y esto, ¿qué hacemos una vez que, la mayor parte de todas estas fichas, de todas estas didácticas salen por encargos, ¿no? Es decir, oye, vete a Oporto y haz no sé qué. Y una vez que se termina el encargo y que se hace y que se deja allí hecho, se le quita el, el apellido y la, y la catedral de Oporto, o la torre de los clérigos, deja de ser la torre de los clérigos y pasa a ser una torre medieval, o pasa a ser una arquitectura medieval. Entonces entra en el, en el catálogo general de todo, para que cualquier equipo que está trabajando en cualquier sitio pueda enriquecerse de lo que estamos haciendo en todos los lados, ¿no? Pues esto, este fue en su día el puente de Rande, que, por cierto, fue un tema muy polémico porque lo hicimos en Vigo y recibimos una carta en contra del Colegio de Ingenieros de Caminos porque, ¿qué hacíamos nosotros haciendo talleres de arquitectura sobre temas de ingeniería? Pues esto era un decano. Es decir, que esto de la ruptura de límites, de tirar muros, de no sé qué, es que hace falta. Es que hace mucha falta. Es que esto de estar en un museo haciendo educación, estar en un colegio haciendo industria, estar en una industria haciendo investigación, estar en una universidad trabajando con niños, es necesario. Es que hay que, hay que moverse, hay que romper las barreras que nosotros mismos nos estamos inventando. Bueno, mientras voy pasando imágenes, vais viendo al mundo clásico. El mundo clásico nos viene muy bien porque, claro, cada pilar son tres niños, el de Intel es otro grupo y entre cuatro grupos, pues hacen esto. Bueno, vamos a hacer ahora rápidamente... Uf, voy a contar el día. Bueno, vamos a hacer ahora.